Matahari era una bailarina que decía ser experta en danzas rituales y estar nutrida de la espiritualidad hindú. En 1903 se presentó en París como oriunda de Java, Indonesia. Había vivido allí con su esposo, un oficial del ejército holandés, durante cinco años. Ella era también holandesa, se llamaba Margareta Gertruida Sele. Se puso el nombre de Matahari, el ojo de la aurora, y después de intentar ganarse la vida posando para pintores, decidió danzar. En realidad, su baile tuvo descomunal éxito por su atuendo, velos que dejaban adivinar su cuerpo desnudo, apenas cubiertos los pequeños senos con copas de metal repujado, los brazos cargados de pulseras. Atraída por el color acanelado de su piel, su silueta delgada, pero sobre todo, por sus movimientos eróticos. Matahari llegó a Francia en los años 20. Era la belle époque, momento de progreso económico e inventos técnicos, en que la fiesta, la despreocupación y la lujuria estaban en su apogeo. Además, fue la época del desarrollo del orientalismo, un gusto por las culturas árabes y asiáticas. Así, Matahari pudo competir con otras bailarinas cortesanas, como la bella Otero, y embelezar a cuanto hombre rico, político, diplomático, empresario, pero sobre todo militar, la veía en el escenario. Se convirtió así en la amante pagada de muchos de ellos. En el contexto de la Primera Guerra Mundial, sus habituales relaciones con los personajes importantes de la época, pero sobre todo con los militares por los cuales sentía una particular atracción, la llevan a actuar como una posible espía. Dado que Holanda fue neutral durante la Primera Guerra Mundial, Matahari podría transitar libremente por Europa. Fue vista en Francia, Alemania, Italia y España. Los servicios de inteligencia, tanto de Francia como de Alemania, la contrataron por cuantiosas sumas. Fue la agente H-21 de los alemanes. Según la mayoría de los historiadores del espionaje, sus informaciones no fueron relevantes desde el ángulo militar. Tras algunas investigaciones y decepciones, fueron los alemanes quienes finalmente la entregaron a Francia. En el año 1917, fue fusilada en Francia, acusada de espionaje después de un proceso expédito, en un momento en que Francia había sufrido muchas derrotas en la guerra. El encontrar, juzgar y condenar a una importante espía, daba réditos mediáticos y por ende podía levantar la moral. Se dice que no aceptó ser vendada y mandó besos al pelotón de ejecución. Así nació la leyenda de una mujer fuera de lo común. Esta cortesana mitómana, además de sus encantos físicos e histriónicos, puso en jaque a los dos países enfrentados. Hoy, Matajari es sinónimo de provocadora mujer superespía.